El Lomo Vamos, que está cayendo. Buenos días. Ya hemos hecho la ternera antes y ahora vamos a hacer el lomo. Al azar, nosotros hicimos el lomo a la pimienta, porque lleva mucha pimienta. O el lomo al Jerez. Nosotros lo echamos en vino toda la noche. Toda la noche en vino. Vino fino. Quita el sentía. Para que sepa. El lomo a la pimienta. El lomo a la pimienta normalmente se lía en papel de... de plata y se pone al horno. ¿Sabes? Cuando está jocosito se quita. El lomo a la pimienta es lo mismo. O se hace con sal o... Aquí se come mucho. Porque esto no es un plato que lo hayan inventado. Aquí se come mucho. Venga, esto es muy sencillito. Y mientras vamos a hacer... Esta sale es especial de horno. Y viene ya mojadita un poco. Ahí. Gordita. Y viene mojadita. Venga. Aunque siempre la sal hay que mojarla un poquito. Yo le he quitado un poquito de aquí. Pero no le quito todo para que tenga... No lo limpio. No lo limpio del todo. Es que el lomo es muy seco. El lomo este es muy seco. Te lo voy a seco un poquito. Vamos a ver. Y esto que hay. Ah, esta es la tripa. Vámonos. Venga. Vámonos. Vámonos que nos vamos. Vámonos. 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 Tomillo. Tomillo. Y esta carne también la podemos comer fría. Aquí se come fría. Aquí se come... Un montadito de lomo. Este. O al horno con papel. Papel de aluminio o así. Romero. Romero, romero. Que se vaya a lo malo y entre lo bueno. Y laure. Pues... Esto lo ponemos así. Que lo coge, que lo coge. Porque se queda pegadito. Y se acabó. Vámonos, Carmen. He cogido este cacharro chiquitito para que se quede... La carne ajusta aquí al cacharro. Tengo más grande, pero lo he cogido de los chicos. Para que se quede... La carne ajusta al cacharro. Que lo puedo poner en la bandeja de horno. Pues un cacharro más grande, no. Ahí, ahí. Ya hay que ir cubriendo. Cubriendo. Esta sal viene moja, ¿eh? Por eso no la mojo. Si no se espurrea como los trapos. Si es sal gorda, se hace así y se espurrea como los trapos. Un poquito de agua. Yo siempre lo hago así si no tengo sal de esta. Esta sal... Es la que usamos para la dorada a la sal. Las mejores doradas a la sal... Yo la primera vez que la comí fue en lo de Félix Cabeza. Aquí en Sevilla, ¿no, en Madrid? Aquí en Sevilla, cuando él tenía su restaurante aquí. Que el cocinero era mi amigo Miguel. Que después se fue a Marbella, Miguel. Que su sobrino tiene El Espigón. Su sobrino tiene el restaurante El Espigón. Aquí en Sevilla. Que se come muy bien, ¿eh? Se come muy bien. Ya está. Venga, vámonos. Hay que apretarlo. Y ponerlo aquí. Lo vamos a dejar media hora. Media horita. Esto es medio lomo. Me parece a mí que es medio lomo. Yo no lo he pesado, pero más o menos calculo el peso. Medio. De una cinta de los monteros, media. Yo no lo he pesado. Vámonos. El horno calentito. Y ahora más una guarnición de cuscú. Para esto. Que le podemos asar. Yo muchas veces le aso manzana, manzanita. Vámonos, Carmen. Vamos a dejarlo media hora de momento. De momento a media hora. Tenía un trapo aquí. Qué de trajito. Qué de cosita. Y el cuscú lo vamos a preparar en un momento. Porque como el cuscú este no es por kilos. No lo he comprado en el halal. Este lo he comprado de caja. De cajita. Que viene ya como... No sé. A mí me gusta mal de halal que yo haga la cocucera. Pero bueno. Se lleva mucho tiempo. De todas formas, tenemos que esperar lo del horno. Ay, qué pena de lavarme. No se me quita del pensamiento, de verdad. Es una de las cosas, oye, que no supero. Yo no sé por qué me afecta tanto a mí. Los pobres se han llevado hasta los cementerios. La lava. No pueden ni ir a ver a sus muertos. Vamos, ya esto es... Esto es... Qué pena. De los niños, de las personas mayores. Qué pena. Qué pena, qué pena. Esto aquí. Ahora se quitará. Y venga, vamos a empezar... El cuscú. Mira. Un poquito de sal. Nos vamos a poner en el microondas el cuscú. Un poquito de sal. Si podéis comprar lo medio, de grano medio, mejor. Porque de grano fino, hay que ver. Un poquito de agua templadita. Vamos. Uy, te va a socarse ahí. Vamos. Sí. Este es grano duro, ¿eh? Ahí. No tengáis miedo por esto. Que ahora esto es poja. Esto es un paquete. Esto es poja y se pone... Vamos. Y ahora vamos a hacer el aceite. Le he puesto yo el trepa aquí. Y el aceitito. Francisco, el de la Matilla, trae más aceite. Que me queda muy poquito. Que me queda muy poquito. Vea. Vea. Ya se está tragando toda el agua. Parece que tiene mucho, ¿no? Pues verá. Porque no es de grano chico. De grano chico, sí sería mucha agua. Pero este lo chupa y se pone... Si no, no se hace. Y esto lo vamos a poner... Siete minutos. Ocho. Siete minutos. Vamos a poner siete. Y si no está, lo ponemos otro poquito más. Siete minutos. En el microondas. Que no tenéis microondas al vapor. Al vapor. En un colador se echa con un trepito debajo. O algo en un colador. Vea. Al vapor que no le roce el agua. Y se acabó. Esto es muy fácil. Vámonos. Siete minutos. Y esto vamos a dejarlo media horita. El lomo, la sal, yo creo que media hora es suficiente. Pero de esta forma lo vamos repasando, lo vamos repasando, lo vamos repasando. Venga, vamos a sofreír las cebollitas para la guarnición del lomo. Y esto lo vamos a sacar ya. El lomo ha estado media hora, ¿eh? En el horno. Yo no lo voy a dejar más tiempo de media hora. Espérate. Ponte ahí. Que vamos a poner aquí. Vamos a poner el lomo. Porque ahora para quitar el la sal tenemos que esperar a que se enfríe un poco. Mientras que hacemos la guarnición de cuscú. Ahí. Mira. Media hora, ¿por qué? Yo lo he estado revisando. Porque ya se está quebrajando. Cuando empieza a quebrajarse, hay que quitarlo ya. Espera un poquito que se enfríe. Y le quitamos la... A mí me dijeron una vez hace mucho tiempo. Carmen, la sal, cuando haces la carne a la sal o el pesca a la sal no lo tires. Échalo en el fregadero. Que se desatazca muy bien. Y lo hice. Me funcionó. Pero de luego el fregadero que yo tenía allá arriba ha tenido uno de estos. Este es más chico. No me atrevo yo, no vaya a ser que... Me dije, con agua caliente le echa la sal. Hay gente que sabe muchos truquillos de estos. Vamos a poner esto aquí. Venga, vámonos. Vente para acá. Saúl. Vámonos. Y el cuscú ha estado siete minutos, siete, ocho. Lo he apagado. Venga, esto lo vamos a dejar. Vamos a dejar esto aquí. La cebolla, qué buena la cebolla. Y vamos a despegar cuscú. Mientras... A mí el cuscú me gusta de todas las hechuras. Siete minutos. Siete, ocho, ocho. Mira. Mira. ¿Has visto cómo no queda esto? Aquí. ¿Has visto cómo no queda... Que le eché parecía que estaba muy aguado o no? No. Porque este cuscú no es... El fino no se le puede echar tanto. Hay que ir revisando y echarle un poquito más así. Mira, aquí se ha quedado un poquito asentado. Pues venga, fuera. Esto no se echa. Y esto ahora se... Ahí. Así. Con las manos. Así. Con las manos sin quemarme. Si se hace alguna pelotilla, se tira. Se tira. Pues se deja más tiempo de... Ahí. Ya está. Estoy muy poco habladora. También he pasado una bronquita y un resfriado que también se queda. Y ya está. Ya está. Que para mí se queda. Estos días, estos tiempos, son malísimos para todos. Qué cuscú. Vámonos. La cebollita se está friando, ¿no? Por ahí le vamos a echar unas pasas de Málaga. Estas son de Málaga. Sin pipas, ¿eh? Sin pipitas. Con la cebollita. Uy, esto está estupendo. Está estupendo, te lo digo yo. Venga, vámonos. Vente para acá. Saulito. Y que le echa la otra verdurita. Se la podéis echar. Yo normalmente le echo cebolla nada más. La cebolla es la reina de la salsa, la reina de la... Esta es la reina de todo. Una guindillita. Como chicas le vamos a echar dos. Porque estos son muy chicos. Esto es... Esto es para jugar las casitas. Este es un poquito picantoncita. Y el dulce de las pasitas. Aquí. Mira, estas son grandes. Estas son de Málaga, ¿eh? Malagueña, salerosa. Qué bonita Málaga. Bonito esto Andalucía, ¿eh? Esto Andalucía. Y todo... Es que España... Tenemos... Tenemos la suerte de vivir en el mejor país del mundo. Hay gente de por ahí que viene... Y se creen que lo que tenemos son decorados. No se explican... Hombre, no. La gente de Oriente Medio, de por ahí no. Porque ellos tienen lo mismo. Lo mismo y... Y mejor. Yo cuando fui a Palmira... Allí a Siria, a Palmira. Y vi... Esos kilómetros de... De columna. Eso... Porque yo no sé cómo estar ahora, después de... Y yo no sé cómo estará ahora. Qué pena. Qué pena. Y digo, por Dios... Y nosotros tenemos cuatro cosas y... Y estamos... Queremos ser patrimonio de la UNESCO. De la... De la humanidad. Hay que viajar más y ver más ciudades y ver más cosas. Porque es que lo que hay... No es normal. España es un país rico en todo. ¿Se acuerda usted de Segovia? Esas catedrales. Esos mares. Esas montañas. Eso sí que tenemos de todo. Mira. Esto lo vamos a esperar. Vamos a esperar a que se enfríe un poquito. Todavía crees que esto ya... Pero vamos a esperar a que se enfríe un poquito. Mira. ¿Has visto cómo está? Mira. Esto se nota que está porque esto empieza a quebrajarse. O resquebrajarse. Que es lo mismo. Lo mismo que lo mismo. Vamos a quitar el cuscú de aquí y lo vamos a poner aquí. Vente para acá. Vente para acá, marinero. Ahí. Mira qué jesura de lomo. Yo me hubiera un bocado en la cara yo. Yo misma. Me lo voy a dar un bocado en la cara. Yo misma me voy a dar un bocado en la cara. Uy, uy, uy. Qué jesura de lomo. Qué jesura de lomo, Dios mío de mi alma. Ahora lo vamos a emplatar, pero vamos a ponerlo aquí mientras de momento y ahora lo emplatamos en una bandeja. Espérate. Sin quemarme, ¿eh? Sin quemarme, ¿eh? Ahí. Me voy a dar una carne a la sal. Que no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Esto ya está. Esto ya está. Esto no tiene nada que hacer. Esto se le sacude la sal sin sacudirle lo de arriba, ¿eh? Esto se ha quedado pegado, ¿no veis? Las especias, la pimienta, eso se ha quedado pegado a la carne. Y aquí sal no hay ninguna. Uy. ¡Ah! Esto está de lujo. Esto está de lujo, de verdad, ¿eh? Como la loncha se parte entera, abajo no tiene especias, pero por aquí sí. Ahora vamos a presentarlo. Vamos a presentarlo ahora mismo. ¡Vámonos! Mira. El lomo a jerez. El lomo a las finas hierbas. El lomo a la sal. El lomo al horno. El lomo como queráis llamarlo. Este se corta un poquito más gordito que el Robby. Vente para acá y lo coge tú. Vente para acá y coge el corte, ¿no? ¿Por qué? Mira, ¿no veis? Esto se le echa un poquito de aceite por encima. O en el montadito, si quiere ponerte un montadito. Si quiere comértelo así, con la guarnición. ¡Ah, eh! Mira. ¿Has visto los jugositos que están? Mira. Mira por aquí. Mira. ¿Has visto los jugositos que están? Mira. Mira. No suelta sangre, pero está jugoso, jugoso, jugoso. Pues esto lo vamos a dejar aquí. Así. Y así lo vamos a presentar. Media hora justa porque le he puesto el reloj. 30 minutos. Más no está. 30 minutos. Y ahora el cuscú. Vamos a poner el cuscú. La cebolla la pasa al cuscú. Con su aceite. Con su aceite. Esto lleva las pasas que está dulcecito. Y la guindilla que está picante. El lomo es sequillo. Sequillo. Yo normalmente el lomo lo hago con manzana asada. El otro día, como no me daba tiempo, no tenía el horno caliente, hice una carne y se la puse la manzana en el frigorífico. En el microondas. Están buenísimas. Las deje 5 minutos. Buenísimas. A mí el cuscú me gusta de todas las hechuras. De todas las hechuras. Yo como mucho cuscú. Y el que más me gusta es del aceite de verdura. Ea. Fíjate que gracioso. ¿No ves? Con el aceitito. Ahora se pone más jugosito. No está tan seco. Finito de Córdoba. Que queréis hacerle una salsita. Pues ya está, de ajo y vino. Y una pimientita. O cebolla y vino. O de lo que queráis. Que queréis ponerle mostaza. Ya está. Que queréis comerlo caliente. Se come caliente. Pero esto se deja enfriar y se come frío. Ahí está. Lo vamos a poner aquí para que se vea bien. Esta rodajita se la vamos a meter dentro. Para engrandecerlo. Para ponerlo más alto. Ea, pues ya está. Aquí está todo el pescado vendido ya. Vámonos, mira. Y el cuscú. Y los cacharritos ahora para la carmen. Bueno, pues ahí tenéis. Lomo a la sal. O lomo a la fina hierba. La hierba fina. A lo que queráis. El lomo. Ya lo hemos hecho de otra forma otra vez. Ahora sí. Y otra vez lo haremos de otra forma. Y el cuscú está en su punto. Bueno. Hasta luego, Luca.